Flavio y Flor, por favor. Bienvenidos. Flavio Mendoza y Flor de la V. Hola, Flavio. Hola, Flor. Hola, Vela. ¡Wow! Chicos, me encanta esa lencería. ¿Qué lejos están? Les puedo pedir que, por favor, realmente están divinos los dos. Los dos cada uno en su club. ¿Viste? ¡Qué encaje, Dios! Mirá lo que son Flavio y Flor. Flor de fila, por favor. Está bellísima. ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios está! ¡Dios está total! ¡Potra Argentina! ¡Dios mío, Flor! ¡Qué belleza! ¡Qué mujer! ¡Dios a Flor! ¡Dios está! ¡Me encanta! ¿Qué lejos están? Era lencería, me dijeron. Y ahora Flavio.